En esta campaña hemos sembrado los híbridos que ya teníamos, que es el 692, y hemos incorporado el 7210 como híbrido nuevo, que sabemos que está andando muy bien. En la campaña anterior estábamos sembrando los híbridos más viejos, que era el 670, el 692 también, ya lo teníamos incorporado, y 747, que también venía andando muy bien, pero bueno, los estamos reemplazando. La diferencia que estamos notando en los híbridos nuevos es que tienen mayor sanidad los híbridos viejos, y bueno, tiene un porcentaje más de rendimiento, de acuerdo a que uno le permite poner mucho más plantas por hectárea. Y es obtener una mayor cantidad de espigas de un tamaño bastante muy bueno, como para hacer la diferencia. En esta campaña, los híbridos que estamos sembrando o que sembramos de la nueva generación de híbridos son 7210 como cultivo de siembra temprana, y 7250 sobre cultivos sobre siembra de segunda. En la campaña anterior sembramos 692 sobre trigo y sembramos 747 sobre maíz de siembra temprana, o sea, maíz de primera. En cuanto a híbridos, lo que se va notando en el transcurso de esta campaña es la mejor sanidad que tienen los híbridos, tanto 7210 como 7250, y también el potencial que van desarrollando en el lote. 2012-2013 sembramos 7210 reemplazando a 747, y las diferencias fueron en rinde, en sanidad y en calidad de caña. En esta campaña hemos sembrado la mitad de la superficie de maíz con el híbrido 7210, dado que el año pasado habíamos sembrado una parte experimental y nos pareció que superaba al 670, que es el que veníamos sembrando en las últimas campañas. Noto que hay una gran diferencia, dado que la caña es superior, el rinde es superior en un 10%, creo que el problema fue que las grandes temperaturas de fin de año a lo mejor lo castigaron mal 670. Gracias. 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 Gracias.